Con Guillermo Novilis, la voz líder de La Mosca, ¡Bienvenido! Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias por venir a visitarnos, Guille. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Placer. El placer es nuestro. Guille, sacaron un cover y el video de Vuelvo a Vivir, Vuelvo a Cantar. ¿Qué se les dio para hacer un cover? Porque ustedes no estaban acostumbrados a esto. No, la primera vez. Siempre fuimos una banda y seguimos siendo una banda muy creativa y productiva de canciones propias, con arreglos propios, con producciones propias. Pero esta canción es como que nos encontró a nosotros hace muchos años, unos cuantos años, cuatro o cinco años atrás, nos pidieron una versión de esta canción para un programa de tele. Y la hicimos y quedó ahí el archivo de nuestras canciones. Y uno de los chicos, que es el más insistente de todos, Pablito Ticera, Chivia, decía tenemos que hacer esta canción, esta canción la tenemos que poner en un disco, está buena. Y bueno, año 2015 volvimos a escuchar la canción todos. La hicimos escuchar entre nuestros familiares y gente conocida, amigos. y la verdad que la canción tiene como... como que parece nuestra, no es nuestra, está como en el inconsciente colectivo que alguien la escuchó alguna vez, hace una melodía como que te resulta familiar. Y bueno, ahí fuimos, ahí fuimos con Vuelvo a Vivir, Vuelvo a Cantar. Una canción de los 70, de un cantante muy conocido en esa época, muy famoso, que inclusive hizo películas y un disco muy cari lindo, que se llamaba Samu. Era su pseudónimo artístico. ¿A lo largo de la carrera de La Mosca había también alguna intención con algún otro hit que haya sonado anteriormente? Al principio de nuestra carrera, cuando no teníamos canciones conocidas, me echábamos algunas canciones nuestras, con algunos covers para que la gente estuviera más entretenida, porque si no me embole escuchar canciones que nunca habían escuchado. Y hacíamos cosas de los Cadillac, de los Periscos, de Decadentes, de Sumo, de Paralamas, de ese tipo de bandas que tienen metal, vistes en los arreglos, que podían entrar en nuestro formato. Pero después no, después volvimos a una banda conocida y que nuestras canciones tuvieron su lugar, y nuestro show lo podíamos llenar con canciones propias que eran conocidas. Nunca eso nos había ocurrido. Va, qué sé yo, lo hablábamos. A veces teníamos que hacer algún cobre, alguna canción que nos gustara. Nunca hubo nada que realmente nos mantuviera convencidos. Convencidas. Y está así, está así. Debo reconocer que fueron algunos de los chicos los que primero percibieron esto. Y ya estamos todos embalados y nos encanta. Porque aparte suena muy a nosotros. Es como que, si no te lo cuento o si no lo escuchaste antes, es como que no te das cuenta. Parece una canción de la mosca. Y estamos felices. Vendieron más de 2 millones de discos a lo largo de toda la carrera de la mosca. En el 1999 sacaron un disco, Vísperas del Carnaval, que causó furor y ustedes alcanzaron el punto máximo de fama. ¿Qué evolución hacés desde el 99 hasta el 2015? Y pasaron años y viajamos mucho y aprendimos y nos vimos influidos por un montón de cosas, sobre todo lo musical. No es lo mismo por ahí escuchar música puertorriqueña que estar en Puerto Rico y ir a un bar y ver tocar a la gente y viajamos por Europa y viajamos toda Latinoamérica. Eso esencialmente como experiencia personal que te va nutriendo. Y después yo hago mucho hincapié siempre en las sensaciones, en los sentimientos. O sea, cuando uno se va a determinado tiempo que cambia su rutina de vida y te cambia un poco la vida también y la relación con tus amigos porque seguís siendo amigo pero no los ves y perdés lo cotidiano. No, es enriquecedor. A veces uno se siente como que no pertenece a ningún lugar y entonces empiezas a tener muchos sentimientos como extrañar, pero extrañar de verdad, a pesar de que te estás yendo bien y que la pasás bien. Y empiezas a reparar en pequeñas cosas que antes no le dabas valor y no te parece tan valioso lo que deseabas, que era por ahí ser conocido, tener éxito. Van pasando muchas cosas que te pueden entristecer o te pueden angustiar, que lo hacen, pero al mismo tiempo también te hacen crecer mucho como persona. Y yo creo que todos hemos experimentado eso. Es como que hemos vivido en la casa de gran hermano y que nos hicimos amigos y nos hicimos enemigos íntimos y empezamos a aprender a disimular nuestras miserias para que la convivencia fuera posible. Pasaron muchas cosas, desde lo musical hasta lo humano. Y creo que lo humano es lo que se ve reflejado en lo musical. También aprendimos a saber quiénes somos, qué espera la gente de nosotros y al mismo tiempo desafiar de hacer alguna cosa que no esperan, como hacer una balada y hacer un video y también utilizarlo como corte de difusión o tocarlo en vivo. La gente está esperando fiesta, fiesta, fiesta y arrancamos el show con una balada o una canción de medio tiempo. Eso también nos hizo bien saber quiénes somos y... Todo fue positivo, la verdad que... Un gran balance, digamos. Sí, y todavía sentir que seguimos en carrera, que hay mucho para decir y mucho para tocar y mucho para recorrer, mucho para volver a los mismos lugares, a volverlos a encontrar con gente que hemos conocido, ciudades que nos hemos enamorado, lugares que nos parecía que conocíamos de toda la vida por nuestra cultura española o italiana. Hemos sido privilegiados, realmente, y así lo sentimos. Recién mencionaste que viajaron mucho cuando fueran a Europa. ¿Qué encontraste allá en el público? Porque sus canciones son sinónimo de fiesta y el público de allá, capaz es bastante raro. No están acostumbrados. Hay muy pocos públicos. Creo que el más extrovertido de todos es nuestro. Entonces vos empezás a tocar en otro lugar y te parece que no gusta o que no son tan expresivos. Son más obedientes. Levantar las manos y todos levantan las manos. La gente es como más acartonada, pero se vivierta. Más estructurada. Más estructurada. Y eso también es todo un juego de... Siempre estar en un escenario es un juego de seducción. Y también aprender los códigos para entrarle al público, para agradarle, para saber por dónde va, para no atragantarlo, no apurarlo, no empacharlo. De baile, baile, baile. No, no. Es como que todo tiene que tener su tiempo. Y bueno, cuando llegas a un país, Colombia es un país muy afectuoso con los argentinos, que sabe mucho de música argentina. No solamente de rock, sino también de música popular, de tango, de folclore. Muchos saben mucho de fútbol. México es una ciudad que... Un país que a lo mejor mira con un poco de desconfianza. Te hablo de años atrás. Ahora hay un montón de artistas que fuimos yendo y es como que las redes sociales y internet ayudó a que todo se haya globalizado. Una vez tocábamos en Alemania, y eran alemanes, no había latinos. Y era un lugar grande. No estábamos solos. Era un programa ómnibus de un domingo a la tarde y tocábamos en vivo. Era una especie de gimnasio. Había, no sé, dos mil personas. Y entonces la gente hacía... O nada. Y eso decía... Oh, no gustó. El manager estaba feliz. El productor contento porque habían aplaudido, habían seguido la canción. Ahí tenemos distintas formas de vivir el espectáculo público. El público argentino es protagonista. Canta a la par que el artista. Y se levanta y pone banderas. O sea, es protagonista del show. Pone banderas, dice lo que quiere decir, de dónde vino, de qué barrio. Eso es muy nuestro. Muy nuestro. La mayoría de sus temas son sinónimos de alegría, de joda, de fiesta. ¿Cuál es el secreto de la mosca? Y creo que esto salió porque formaba parte de nuestro repertorio. Nosotros tuvimos discos muy eclépticos con respecto a la variación de tener un bolero, de tener una canción de amor, una balada, un tango, un cha-cha-cha, un cuarteto, un murga. Y evidentemente la gente nos elige del lado del ritmo, de la diversión, de bailar, de la fiesta familiar, de la fiesta del boliche, del casamiento. Sí, donde hay una fiesta no puede faltar una canción de la mosca. Sí, están las nuestras, sí están. Y no es que nos hayamos propuesto eso. Se dio así. Y después a veces, por ahí se dice en modo, no despectivo, pero por ejemplo, decir, la mosca es una banda de hit. Y sí, pero no es fácil hacer un hit. O ni siquiera se puede hacer con premeditación y alevosía. Las canciones salen, son mágicas y de repente... Y además la gente las elige y por algo se convierten en lo que se convirtieron. O se convierten en un hit, o se convierten en una canción que elige una hinchada para cantar y alentar a su equipo. ¿Cómo se produce eso? Y no sé, es mágico. No sé si alguien puede influir para hacerlo. No es que nos ponemos a hacer ensayos. Uy, hagamos un hit. Hay una impronta nuestra de apreciar las buenas melodías, de armar cosas de armonías fáciles, no complicar la música, que las canciones fluyan, que tengan un estribillo que se sostenga, que diga algo que valga la pena cantar con tus amigos, aunque sea una canción de despecho. Como, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Y es como una canción de despecho. Y sin embargo, no puedes tener el corazón roto porque te dejaron y estar con tus amigos en una fiesta cantando la viva voz, como si estuvieras feliz. Exactamente. Y estás destrozada. Esa dicotomía, esa ambigüedad que provoca algunas de nuestras canciones, creo que también tuvieron que ver con el éxito, ¿no? Guille, yo te lo tengo que preguntar. ¿Qué historia se esconde detrás de tus lentes? No, este... Porque tus lentes son sinónimo, marca registrada de la mosca. No hay vuelta que darle. Indiscutible. Sí, nosotros... Nosotros, los anteojos, las gafas fueron un atajo. Un atajo que cuando, al principio, uno se quiere hacer conocer, uno tiene que unir la imagen de la banda, el video, el nombre, la canción. Y los anteojos llamaron mucho la atención. Entonces la gente dijo, oye, ese pelado con anteojos, ah, la mosca, ah, la canción del... Hay gente que cuando va a comprar lentes pide, quiero los de la mosca. Sí. Directamente. Vos sabés que estos anteojos no son un modelo que yo inventé. Y después de mucho tiempo, mirando videos, hay un video de los Rolling Stone que se llama Jumping Jack Flack. Y el, y el, el guitarrista, el primer guitarrista de los Stones, que se llama Jones, que falleció. Jones se llamaba, ¿no? Se llamaba, sí. Que falleció. Tiene, en ese video, Jumping Jack Flack tiene este mismo formato de anteojos pero en color violeta. Ese es rubio con el pelo largo, así. Y digo, ah, mira los anteojos, ¿qué uso yo? Y los anteojos fueron, no, no, no se oculta nada. Yo debería haber sido más inteligente. Debería haber guardado más el misterio. Y nunca haberme sacado, nunca haberme sacado los anteojos. La verdad es la identidad. Sería una especie de Batman, ¿viste? De decir, no, opinión fijo, Batman, opinión fijo, Kiss, ¿viste? Sería muy esclavo, ¿te imaginas? Tengo que ir a comer con los anteojos puestos. Hola, ¿qué tal? Me salgo a la calle con Batman, me medio quiero flautita con los anteojos puestos. Claro, obvio. No sería así, no quedaría bien. No, fueron muy importantes. Y creo que, no sé, si haciendo un show sin los anteojos es como que a la gente le faltaría algo de ver. Me quieren ver así. ¿Vos sentís que no sos vos y no tenés la gente puesta? No, al contrario. Yo siento que soy yo ahora y que el cantante de La Mosca, que no es un personaje muy distinto a mí, porque no es muy distinto a mí, pero el personaje es el que tiene los anteojos. Yo no es el que recibe, ahora soy Guille de La Mosca. Guille, ¿qué se viene en la banda? ¿Discos, shows, giras? Sí, bueno, trabajando en este corte que te contaba, que es nuestra prioridad para este año. El principal objetivo es que llegue a la mayor cantidad de gente, que la gente lo conozca, lo disfrute. Ojalá se transforme en una canción conocida por todos. Y bueno, seguir trabajando. Ahora nos estamos yendo a Córdoba, nos estamos yendo a Mar del Plata y también al Chaco. Y bueno, preparándonos para fin de año, que es la gira muy grande. Y el año que viene, pensando en una linda gira latinoamericana, porque tenemos este corte allá, y bueno, primero Argentina y después Latinoamérica. Y vemos si con un poco de suerte la economía europea mejora y volvemos a salir para allá. Guille, te agradecemos esta visita y esperamos que la próxima sea con el disco y que puedas dar un show acá en la redacción si bailamos todos. Me lo traigo a Checho con la guitarra y hacemos un acustiquito y si no hacemos fiesta y terminamos bailando arriba de la mesa. Buenísimo. Me encantó. Gracias. 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 Gracias.